Este es un video para adultos conexionistas Pase, pase autorizado, pase autorizado Pase, pase autorizado, pase, pase autorizado Señoras y señores que gusto saludarlos Bienvenidos a una edición mas de PASE AUTORIZADO Ya en esta miniserie casi terminando Tenemos a estos dos señores Para formar la Hulk Smart Buff Marvel Legends Series Y pues vamos a escoger a uno de ellos dos Para continuar con esta serie que ya casi termina Ya saben, juntos lo estamos haciendo Muchas gracias a todos ustedes por seguir cada uno de estos capítulos Que tenemos en el canal Le toca la revisión a Loki El cual pues vemos la caja en los laterales Trae la imagen de este personaje en tipo cómic En el centro, en la parte inferior central El nombre de Loki Y en la parte inferior derecha a el logotipo de Hasbro La ventana amplia para ver al personaje En la parte superior el logotipo del mismo personaje Y en el centro Marvel Legends Series Además de formando una figura Loki es un malvado embaucador Emplea todos los medios necesarios para obtener poder Sin importarle mucho lo que a bla 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 Tenemos esta serie Loki es el número 6 Que le corresponde la pierna derecha Ya casi terminando Tenemos 5 piezas hasta el momento del Hulk Smart El momento se avecina Ufff, ha sido una serie muy larga De estos personajes Y aquí lo tenemos fuera de la caja Este es Loki En un molde Un molde común De todos los personajes de Marvel Legends No tiene mucho texturizado En los músculos Esto debido a el diseño característico De las mallas del personaje Tiene muchos atributos Sin embargo Es más de lo mismo Otro personaje para rellenar la serie Por ahí teníamos también Uno de los personajes rellenos De esta misma serie Que para mí Era el Union Jack Entre otros Pero resulta que a muchos Le ha gustado Y pues no dudo Que con este Loki No sea la excepción Es una figura completa En el color verde Con algunos decorados En el color amarillo brillante O amarillo metálico Pero en el torso Contiene el dorado antiguo Además de muchos acabados En escamas Que hace lucir Un tanto diferente A esta figura Este molde Seguramente será reutilizado Para el nuevo Electro De Marvel Legends Retro Que viene ya próximamente Dentro de la serie De Spider-Man Con decorados En un cinturón Y una especie De mameluco En la base del cuello Estos plásticos De color goma Hacen una buena coordinación Con los guantes Y además de El casco Que todos vienen En el mismo color Amarillo metálico Y no es Como tal una pintura Sino que el plástico Así es tal cual En la parte trasera Vemos el diseño Lujoso Y despampanante De sus nalguitas Que están bien formadas Y en la parte De la cabeza Tenemos un buen diseño Que nos deja Mucho 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 A deber No es una impresión Digital Sin embargo Parece que es Una impresión A mano O pintado a mano El cabello O esta coleta Me gustó bastante Es algo de lo que Me llamó mucho la atención Me gusta mucho Este acabado en molde Y en la parte De la espalda Notamos algunos Desperfectos En las escamas Más en la impresión De las mismas Parece que no alcanzó La tinta a secar Y le pasaron el dedo Y se chorro Aquí tenemos La cabeza La cara El rostro Pepinillo Origel Con ustedes Señoras y señores Claro que si Pepe Origel Hace ya La entrada A el mercado De Marvel Legends Y le sacan Su figura Pero para colmo Y como su rostro Pues no salió Tan bien Que digamos Tiene desperfectos De pintura En los dientes Y en los labios Además de unos ojos Discordantes Totalmente Disparejos En el torso Notamos Este efecto Color dorado Antiguo Con las escamas Muy bonitas Muy bien hechas Y esta espada Que me llama la atención Porque en el mango Tiene muy buen molde Muy buen acabado Y además de una buena Flexibilidad Pero da miedo Doblarla mucho Ya que Siento que se puede Llegar a romper No es como los plásticos Anteriores De los accesorios De Legends Que regresaban A su forma O a la normalidad Esta como que Si se queda Ahí en esa trabada Movimiento hacia adelante Hacia atrás De los pies Rotatorio Además rotatorio En tobillos A la mitad del tobillo Doble articulación En rodillas Y articulación En tres cuartos De pierna superior Haciendo una rotación Total De las piernas O de los pies Además de un split Nada bueno No es tan considerable No es tan abierto Pero si levanta muy bien La pierna Hacia adelante No la llega Hasta atrás Por el molde De las nalgas Rotación En 360 grados De cintura Muy bien escondida Por este cinturón O que es una goma Prácticamente Es como una liga Que lo esconde Articulación Articulación en torso Hacia adelante Con un buen quiebre Y hacia atrás Con una buena flexión Un cristo Perfecto Que levanta muy bien Los hombros Y ciñe muy bien Los brazos Al cuerpo Además de rotación En bíceps Y si creían Que se me había olvidado Pues no También tiene rotación En hombros Para todo el movimiento Del brazo Doble articulación De codos Y notamos también La clásica Articulación En las manos Hacia adelante Hacia atrás Y obviamente De la rotación Un pegado De quijada Al cuello Perfecto Y levanta Muy bien La cabeza Hasta atrás Sin embargo Tiene unos huecos Muy feos En la parte De la base Del cuello Tiene movimientos Laterales Y rotatorios En la misma cabeza Además De las astas De los cuernos Que son muy flexibles El mameluco Y el cinturón Que también es Como una especie De goma Es una figura Que pues La consideraré Para una base De un gusto Muchas gracias Por ver el video Ya estamos Prácticamente En la recta final Para formar A esta buff De Hulk Smart Muchas gracias Denle me gusta Si les gustó Compartan el video Suscríbanse Activa las notificaciones Si eres nuevo En el canal Y recuerda Que estamos en Paseo Autorizado Y ¡Gracias! ¡Vamos a ponerle aquí! ¡Vamos a ponerle aquí!